Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta, Publivisión, marcas y tendencias. Gracias a una alianza de cooperación interinstitucional, como puedes creer, SOS Manos, Cosmil y Gestión Social de la Presidencia y otras entidades, impulsan una campaña gratuita de cirugías de manos en la Ciudad de La Paz, del 13 al 24 de mayo. Estas campañas continuas de cirugía de manos tratan especialmente problemáticas en niños de polidictalia o sindictalia, de politraumatismos o traumatismo producto de accidentes. Hay niños que lamentablemente nacen con la manito atrofiado, producto de diversas consecuencias. O niños que son a veces traviesos y se accidentan, siempre tienen algún problemita, entonces inutilizan la mano. El convenio que tenemos con la Fundación SOS Manos Bolivia es de que se puedan operar estos niños en forma gratuita. Esta campaña gratuita busca beneficiar a todas aquellas personas de escasos recursos, que tengan problemas de malformaciones congénitas en las manos. Vamos a poder realizar del 13 al 24 de mayo una nueva campaña de cirugía de manos. Es la campaña número 22 que realizamos a nivel nacional, y buscará atender a aquellos niños que tienen esa problemática que acabo de explicar. Para la campaña estarán llegando al país 15 médicos especialistas para realizar cirugías en dos semanas. Donde médicos especialistas van a analizar el caso, le van a pedir los análisis que correspondan, y van a ser seleccionados para que puedan ser sometidos a esa cirugía a partir de este próximo lunes 13 de mayo. Las personas con estos problemas de manos deben aproximarse a oficinas del Hospital Cosbil, dos días martes y jueves, para beneficiarse de estas cirugías. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision, y podrás ver el evento de tu empresa. PubliVision. Marcas y tendencias. PubliVision. Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta PubliVision. Marcas y tendencias.